Radioinformativo Guamantla presenta Buenas tardes a todos ustedes, una vez más los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, vamos a iniciar este programa de Alcohólicos Anónimos, bien, sean ustedes bienvenidos, en especial a todas aquellas personas que nos escuchan y nos acompañan cada día lunes, también queremos mandar un saludo a todas las personas de San Martín Texmelucan, que bueno, con mucho gusto nos hacen favor de escucharnos, Bien, vamos a empezar con la reflexión y meditación del día de hoy, adelante Oración del día Una oración clásica Dios, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia, armonía, donde haya error, verdad, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría Dios, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, no ser comprendido, sino comprender, no ser amado, sino amar, porque olvidándome de mí mismo, me encuentro, perdonándose me perdona, muriendo en ti, nazco a la vida eterna No importa en qué parte de mi desarrollo espiritual me encuentre, la oración de San Francisco me ayuda a mejorar mi contacto consciente con Dios, de mi entendimiento Creo que una de las grandes ventajas de mi fe en Dios, está en que yo no lo comprendo a él, o a ella, o a ello Puede ser que mi relación con mi poder superior sea tan fructífera, que yo no tengo que comprenderlo, solo estoy seguro de que si practico el undécimo paso regularmente, lo mejor que pueda, continuaré mejorando mi contacto consciente con Que conoceré su voluntad para conmigo, y que tendré la fortaleza para cumplirla Bien, pues de esta manera damos inicio, como ya lo hemos venido haciendo costumbre, con la reflexión del día Es una forma de meditar y concientizar lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos cada día Bien, para el día de hoy tenemos como invitados al Grupo Centro, que se encuentra ubicado en Victoria Sur, número 114, Guamancla, Tlaxcala Ellos sesionan de 8 a 10 pm, de lunes a domingo Pues sean ustedes bienvenidos, gustan presentarse Buenas tardes, soy miembro más de Alcohólicos Anónimos Sea usted bienvenido Buenas tardes, yo soy un interés de más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Bienvenido Buenas tardes a todos los que nos escuchan, yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Pues si, nuevamente les damos la bienvenida Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema Para los miembros de la comunidad y yo creo que sobre todo para la sociedad es muy importante ¿Por qué? Porque muchas de las veces desconocemos cuál es el método de recuperación que tiene esta comunidad de AA El día de hoy, mis compañeros vienen con este tema Y bueno, como siempre vamos a empezar con las preguntas Esperemos que la información que les podamos transmitir Pues sea la más adecuada para ustedes Bien, la primera pregunta dice así ¿Cuál es la admisión del alcoholismo? Bueno, perdón, el tema es recuperación Se me olvidaba mencionar Y bueno, la primera pregunta la repetimos ¿Cuál es la admisión del alcoholismo? ¿O cómo se admite esta parte tan difícil que normalmente al ser humano le cuesta aceptar? Bueno, una de las cosas que me pide el método de recuperación en Alcohólicos Anónimos Sin duda, el primer paso es admitir reconocimiento Admitir que de cierta manera Una persona como yo que ha tomado durante un buen tiempo tiene un problema La Organización Mundial de la Salud determina que esta es una enfermedad Que esta es una enfermedad y que es una enfermedad que no tiene cura Y que cada vez es más progresiva que lo puede llevar a la muerte Sin duda alguna Algo de lo que se entiende del programa de recuperación es que Si no acepto que tengo este problema No puedo caminar en el programa Yo creo que una de las cosas Que se va entendiendo a través del tiempo Es que una persona como yo Que ha tenido problemas con su forma de tomar Tiene que admitir A por primera vez creo que una de las cosas que es Aprende a perder Si tiene que aprender a perder Que el alcohol ha sido más poderoso que yo Que me ha ganado Y como consecuencia de ello Me ha arrastrado tener problemas De todo tipo de índole Algo de lo que me queda claro es que Una persona que sufre de alcoholismo Siempre va a afectar a todos aquellos a los que lo odian Familiares Le afectan problemas familiares Problemas económicos Problemas con toda la gente que lo relaciona Algo de lo que De cierta manera Se puede entender en esta admisión Es que Que parte de la admisión Es que cuesta Cuesta acertar Solamente esta admisión Se da A través de estar en una constancia En un grupo Ya que cuando se llega Pues lo primero que nos piden Es que Admitamos que somos Unas personas alcohólicas Que acuerdan nuestra actividad En la forma que hemos estado viviendo Ese es un paso de los que A una persona Que sufre de la enfermedad Del alcoholismo Le puede aceptar Entonces para ellos Tiene que De cierta manera Tiene que haber una constancia ¿No? En la comunidad De Alcohólicos anónimos Nos piden Que asistamos Constantemente Para entender Que Esta es una enfermedad Y que nada más Es un síntoma De males más profundos Que De cierta manera El alcoholismo Nada más Lo que representa Es que Esta persona Trae frustración Resentimiento Traumas ¿Sí? Y que Así ha venido Viviendo Y una de las cosas Que se puede entender Es que El alcoholismo Es una Es una salida A todo De lo que Ha venido Viviendo Ha venido pasando Entonces eso es como Una bomba de tiempo ¿No? Cuando llega el momento Que Que los problemas Ya han ganado Tiene que llegar A la botella De cierta manera Algo de lo que Nos piden Es admitir Reconocer Que el alcohol Ha sido más fuerte Bien Cabe mencionar Normalmente Se hacen esta pregunta Y la parte Más difícil Para Para cada Miembro Es esa ¿No? El aceptar Que tenemos Un problema Llamado Alcoholismo Pero bueno Este es el primer Punto ¿No? Que es Dar el primer Paso Hacia la Admisión Pero también Tenemos un programa De recuperación ¿Cómo se practican Estos pasos Que sugiere Doble A? Bien Dentro de Del inicio De la recuperación Dado que ya Se tiene La aceptación Del alcoholismo Se va viendo Cómo El caminar Del individuo Alcohólico Va obteniendo Esa confianza Por hacer algo Hacer algo Para no beber O para conservar Su sobriedad En cada uno De los De los pasos Que va recorriendo Va obteniendo Unos valores Que En 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 caso Opuesto Ya dentro De la actividad Alcohólica Jamás Se utilizaron Pero el día De hoy Todos esos Principios Tan antiguos Son Son parte ¿No? De la práctica Del día de hoy Por ejemplo Tenemos Algo Que Que consiste En cuanto A A la recuperación De la fe En la recuperación De la fe Va obteniendo El individuo Objetivos Objetivos En los que Le van a Le van a dar Al alcohólico Esa fuerza Para Para mantenerse Dentro de Alcohólicos Anónimos Y así se va Caminando Dentro De lo que son Los doce pasos En cada uno De ellos Vamos a encontrar Encontrar Parte De De esa esperanza ¿No? Que muestra El programa De alcohólicos Anónimos Vamos a tener Parte de toda Aquella confianza Que jamás existía De valor De fortaleza De dignidad De confianza Y todo aquello Que se va mostrando En cada uno De los pasos Se empieza A practicar De hecho No se practican Los doce pasos De De este Pues de la noche A la mañana Esto es Una constancia A través De la asistencia A las reuniones De alcohólicos Anónimos Para que Vaya Habiendo Conciencia De todo Aquello Que Necesita El alcohólico Para Sostener Esta práctica De los doce pasos Bien Cabe mencionar Y es muy importante Este decirlo Este De que Que el programa También Aparte De los doce pasos Nos invita A un crecimiento Personal No hay como que Una fórmula O algo Que Que defina Cómo se tengan Que llevar a cabo Ya que El programa Es personal Eso Eso es muy importante Pero bueno También muchos Se preguntarán Qué puede impedir Qué puede Cuáles pueden ser Los impedimentos Que no permiten Que un alcohólico O un individuo Pueda llegar A un grupo No sé si alguien Quiera contestar Esto Si Debido a la condición Alcohólica El individuo Ha desarrollado Su egocentrismo Al máximo Y eso es lo que No le permite El darse cuenta Que está cometiendo Errores Y que Eso No tan solo Nada más Le ha afectado A él Sino le ha afectado A todas las personas Que lo rodean Eso Es lo que No nos No nos permite El poder aceptar Que tenemos Un problema Y que Podemos Buscar La solución Entonces Parte de lo que Nos impide Es nuestro orgullo Nuestra vanidad La soberbia El creer Que Nadie nos puede Decir nada ¿No? Como de alguna manera Siempre cuando Cuando ven Que Uno está cometiendo Errores Tratan de Prevenirnos Tratan Tratan De buscar La forma De que Nosotros Entiendamos Que estamos Causando Daño Pero lejos De poder Aceptarlo Nosotros Negamos Evadiendo Nuestra Responsabilidad Y culpando A las personas Que nos rodean Ese es parte De los impedimentos Que nos Inhiben El poder Aceptar Que tenemos Un problema Bien Una de las Preguntas Que bueno No las tenemos En este Cuestionario Pero si me gustaría Hacerles una Pregunta Como personal No se si alguien Quiera comentar Un impedimento Así de Decir A mi me Esto era Lo que me Impedía Por un ejemplo Yo Algo que no me Permitía Era mi jornada Laboral Yo tenía un trabajo Tengo un trabajo De 9 a 9 Y En ese entonces Por las deudas Que yo tenía O mis compromisos Personales Siempre Quise anteponerlos Y entonces Cada vez que me Invitaban A asistir a un grupo No es que hoy no puedo Es que Mírame Tengo este problema Tengo este detalle No se si alguien De ustedes quisiera Compartir Algún impedimento O algo O Que tiempo Tardaron Para Para poder llegar A este A un grupo De doble Si Algo de lo que No nos permite El darnos cuenta De nuestra condición Es el miedo Miedo A perder Lo que se tiene Miedo A no cumplir Con las cosas Que nosotros Nos comprometemos Eso Es lo que A nosotros Nos va Impidiendo Que nosotros Logremos Alcanzar Aquellas metas Aquellos logros Que nosotros O sea Nos hemos Marcado Como objetivos Y es lo que En un determinado Momento No nos permite El poder Aceptar Que tenemos Un problema Cuando se tiene Familia Cuando se tiene Trabajo Cuando se tiene Este Amigos Los cercanos Es Pues decimos Que nosotros No podemos Tener un problema Pero no nos Damos cuenta Que Que La esposa Los hijos Los podemos Tener Pero sin Tenerlos Porque nos Pasamos la Mayor parte Del tiempo En el Trabajo O en En el Alcoholismo Nosotros Le dedicamos Mucho Tiempo Nosotros Dedicamos Mucho Tiempo A estar Fuera De la Casa A estar Fuera De nuestras Responsabilidades Y eso Es parte De lo que A nosotros No nos Permite El darnos Cuenta Que tenemos Un problema Pues bien Vamos a ir A un corte Comercial El cual Este Pues en este Tema tan Importante Y ahorita Regresamos Florerías Calidad Atención Personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos Los mejores Teléfonos Dos Cuarenta Y siete Ciento Cuatro Noventa Y ocho Noventa Noventa Y siete Cien Diecinueve Cero Cien A Baso Oriente Número Ciento Trece En Guamantla Tlaxcala Avenida Chicoteca Número Tres Ciento Número Santamaría Tlaxcala Tlaxcala Y en Aquileserdán Número 404 En Anacis A Cuclaxcala Ya lo sabes Florerías Calidad Porque somos Los mejores Materiales Coloniales De Guamantla Construyendo Más ideas Para remodelar Construir O renovar Para este proyecto Tan especial Visítanos En Tamoros Oriente Número 314 Encuentranos En Facebook Como Materiales Coloniales Llámanos Al número 012 47 47 2 13 97 Materiales Coloniales De Guamantla Maquiagro Distributor Utilizado De la marca Steel Contamos Con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos El teléfono 1 247 47 2 19 01 Maquiagro Autotransportes La clacala La clacala La clacala Pisa Uwamantla El teléfono Radar Formativo Uwamantla La radio Hablada Del pueblo Mágico De Uwamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 200 O 15 Interiores A través De la frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Unión Telefónica 241 137 26 97 Una nueva alternativa en radio virtual Radioformativo Guamantla Presenta Pues bien Regresamos nuevamente Este es su programa De Alcohólicos Anónimos Y como mencionábamos Estamos con el grupo Centro Que está ubicado Aquí en Guamantla En este mes Tratamos de invitar A los grupos De la comunidad De AA Especialmente De esta zona De Guamantla ¿Por qué? Porque muchas de las veces Hay prejuicios Ahorita que mencionábamos En los impedimentos A veces la cercanía De un lugar O del grupo Si está muy cercano A mi casa Pues también puede ser Un impedimento ¿No? Porque a veces La ¿Qué va a decir La sociedad? ¿O qué van a pensar De mí? Pero bueno Queremos hacerles Menciones Que hay grupos En el alrededor De Guamantla Hay un aproximado De 10 grupos En un ratito más Les vamos a mencionar Donde están ubicados Pues bueno Seguimos con este tema Que es recuperación Y bueno Sabemos que también Hay personas Que han O que se han Alejado De la creencia De Dios O de la credibilidad De un poder superior ¿Qué pasa Con estas personas? ¿Cómo Llegan a un grupo Este Doble A religioso Los obligan A creer en algo ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien Dentro de Alcohólicos Anónimos Están representadas Todas las religiones De hecho No hay una Un dogma Pues específico Para O una Regla esencial Para que El individuo Pues quede por fuera Por no creer en Dios Sino que este concepto Él mismo Lo va a ir Tomando En base A la necesidad De su propia Creencia Y él mismo Va a reubicarse En cuanto A su Tradición En creencia Aquí Se respetan Todos Los ideales Toda la Toda la forma De pensar De cada individuo Como es En su creencia Como es En su condición Social En su condición Económica Entonces Esto No es una Una parte Que Que pueda ser Un factor Para no Entrar En En esa En esa parte Tan importante Y tan interesante Que es El depender Del alcohol Es una Es una Situación Muy Muy Nefasta Pero A través de ello Toda esa Esa dependencia Que se tenía En el alcohol Ahora Tiende A dar La oportunidad De depender De algo Superior De algo Superior Porque realmente Esto Le va a servir Para ir Contextuando Parte De todo Aquello Que en un momento Determinado En la actividad Alcohólica Pues se fue Alejando De esta De esta De esta Forma de vida Y de esta Creencia O de esta Herencia Pues que en un momento Determinado Se Se Olvidó El día de hoy Es un reencuentro Realmente Con el hombre Y con Dios Y aquí empieza Empieza el individuo A creer A su concepto Empieza a creer Bajo Su propia Necesidad Esto le ayuda A tener La fuerza Necesaria Para no beber Bien Cabe mencionar Y como lo hemos Mencionado En programas Anteriores Que Esta es la parte Importante Porque muchos Dejan de creer O piensan Que se les va A orillar A creer en algo Pero También nos invita El mismo programa Ya cuando Nos damos cuenta Que nuestro mal Era más profundo En cuestión Del alcoholismo La parte emocional Pues nos damos cuenta Que el programa Igual nos invita A depender De un poder superior Un factor X Pero como dicen Cada Como cada quien Lo entienda Bueno Esta parte De como se trabaja Con otros Alcohólicos Que función Tiene Y que propósito En el individuo Porque es una parte Importante En el método De recuperación O sea Compartir Si Una de las cosas Que el programa De Alcohólicos Anónimo Nos brinda Es Que a través De la constancia Si A través De estar Permanente En un grupo Empezamos Empezamos a conocer El programa Y nos damos cuenta Que la forma Que esto funciona Es a través De compartirle A una persona Que llega Y a la persona Que ya lleva un tiempo Le empiezan a compartir Hablar de alcoholismo Hablar de la forma En la que han vivido Cada quien En su actividad Esta es una de las cosas Que le ha permitido Que el enfermo Alcohólico Se ascienda Se ascienda Con otra persona Que si lo comprende De cierta manera Se le habla Que hace un puente De comprensión Entonces se da cuenta Que Que Él no es el único Que ha tenido Ese tipo de problemas Se da cuenta Que efectivamente Está hablando Con una persona Que también Ya vivió lo mismo Que ya sintió lo mismo Y algo de lo que Nos vamos dando cuenta Es que las experiencias Que comparten Todos los compañeros En reunión Tras reunión Le va sirviendo Al individuo Para darse cuenta Que si hay una solución O que a este problema Que en un determinado tiempo Nunca se le vio Una solución Se encuentra en ese momento O nos damos cuenta Que empezamos a caminar En el camino correcto A través de experiencia Tras experiencia Algo de lo que En la forma Que trabaja Alcohólicos Anónimos Es que Toda experiencia Que un compañero Comparte Le puede servir Demasiado al nuevo Hasta al nuevo Lo que le comparta Al que ya lleva Un determinado tiempo También le sirve Es una de las formas En las cuales Uno puede conservar Conservar la puerta abierta Para que Si nosotros Cuando llegamos al grupo Estaba la puerta abierta Nos permite Seguir estando ahí Para tenerla abierta Es una de las formas Que en Alcohólicos Anónimos Así trabaja Que la puerta Siempre está abierta Para que Se le brinde La oportunidad De una persona nueva Que llegue Reciba la misma ayuda Que nosotros tuvimos Cuando también nosotros Llegamos Entonces Es algo De la forma Que ha crecido Alcohólicos Anónimos Acaba de dejar Acaba de dejar de beber Tenía determinada sensación Y dijo ¿Sabe qué? Quiero decirle algo Y empieza a hablar Entonces esta parte Fue muy importante Porque Bill Doble Uno de nuestros Confundadores Mencionaba y le decía Transmítelo Esa misma esencia Cuando nosotros Llegamos los miembros De la comunidad A Doble A Pues primero El temor El prejuicio De decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaré en el lugar Indicado? ¿No estaré? Pero cuando te das cuenta Que en tus manos O sobre todo A través de la experiencia Que ese poder superior Dios como lo entendemos Ha puesto en tu vida Y tienes la misma oportunidad De sembrársela a otro Yo en lo personal Yo he mencionado Este Tengo el servicio De coordinador De información Al público Y bueno Cuando asistimos A los hospitales Cuando asistimos A las cárceles De paz O mis compañeros O simplemente A donde damos pláticas Y el pararse Frente a frente Ante otro Otra A otra persona Yo siempre he mencionado Que es un compromiso moral Y ese compromiso moral Pues te hace Que por el día de hoy No te lleves Esa primera copa Y cuando Te das cuenta Que mucha gente Te está viendo Y Nos damos cuenta Que Te da fortaleza Esa fortaleza Es vital Para los miembros De la comunidad Mencionaba la pregunta ¿Qué propósito tiene? Yo creo que ese es Uno de los propósitos Que también tiene El transmitir Aparte de transmitir Un mensaje Pues que se fortalezca La persona Que cree Ya tener esta capacidad De poder invitar A otro alcohólico Pero bueno Recuerden que Hablamos con nuestros Puntos de vista Y bueno Vamos a hacer mención Este ¿Qué tiempo Se sugiere Para que el alcohólico Pueda recuperarse? Una de las preguntas Más sonadas ¿No? ¿En qué tiempo? ¿Cincojuntas? ¿Un año? ¿Dos años? Yo si le quisiera Hacer una pregunta Personal ¿Cuántos años Tiene usted Dentro de la comunidad De alcohólicos Anónimos? Pues bien Yo El día En el mes de octubre Cumplí 35 años Dentro de la agrupación De alcohólicos Anónimos Ha sido pues Maravilloso ¿No? El caminar Dentro de Alcohólicos Anónimos El entender Es la responsabilidad Y estar pues Enteramente Basado En esta pregunta Que el tiempo Transcurre A veces Sin pensar Pero cuando está Uno Con esa atención Debida A su propia A sus propias Necesidades De la recuperación Y de la seguridad Así es Bueno Para las personas Que nos escuchan Nosotros dentro De la comunidad Conocemos a este compañero Y queremos hacer mención Que somos afortunados ¿Por qué? Porque apenas En uno de nuestros Plenos de distrito Tuvimos La fortuna De escuchar Que va a tener La oportunidad De exponer Un tema En nuestra próxima Convención Nacional Que se llevará a cabo En junio Del 2017 ¿Y por qué Lo expongo? Tal vez no es El tema Del día de hoy Pero sí es De reconocer Que gente decidida Personas como Los que nos escuchan En algún momento Este compañero Tuvo esa decisión Y la convicción De querer Dejar de tomar No es fácil Llegar 35 años Y para la comunidad De AA Y sobre todo Aquí en Huamancla Pues una gran experiencia Y sobre todo Un gran pilar De nuestra comunidad Y nos sentimos Afortunados ¿Por qué? Porque vamos a tener Esta representatividad A nivel nacional Un compañero De Huamancla El pararse Ante ¿Cuántos Alcohólicos Se llegan? 22 mil Alcohólicos Y por la gracia De Dios Fue seleccionado Este compañero Y poder transmitir Un mensaje de vida Que se va a compartir También Allá Pero más adelante Lo vamos a invitar Con este tema Que nos venga A compartir Cuál fue su experiencia O algo que quiera Comentar Referente a esto Bueno En realidad Es algo Algo de Pues de emotividad ¿No? En cuanto a A todo aquello Que en un momento Determinado En los inicios Jamás Jamás Se hubiese soñado Con Con estar A estas alturas Pero Yo creo que Lo más importante De todo esto Ha sido Parte de esa De esa labor Que se va haciendo En cuanto a A la unidad En cuanto a A todo ese amor Que se Que existe ¿No? Dentro de De los grupos De alcohólicos Anónimos Anteriormente Veíamos nosotros Como Como este El doctor Bob Nos dejó Un legado Y nos decía Recuerden que Realmente Para la enfermedad Del alcoholismo Nada más Existe Solo el amor Pura Y esa es Una de las Grandes Cualidades Que nos Dejaron Para poder Aportarlas Hacia todos Aquellos Que En un momento Determinado Tienen esta Oportunidad De estar Dentro De De esa Duda Que ya No la Haya Porque la Recuperación Es parte De una Necesidad Y esto Ha sido Pues un Caminar A través De estar En Alcohólicos Anónimos El ver Tanta Gente En un Momento Dado Cómo Se van Recuperando Cómo Las familias Se unen Cómo Aquellos Alcohólicos Dentro De la Mena Experiencia Van Cambiando Su Forma De ser Y Pues es Inexplicable Esta Satisfacción De estar Dentro De la Agrupación Así es Bien Pues agradecemos Que hayamos Tal vez Interrumpido Un poquito Nos hayamos Salido Del tema Pero Pues no Podíamos Pasar Desapercibida Esta Oportunidad Y bueno Este Una de las Preguntas Que acabamos De mencionar Que qué Tiempo Se sugiere Para que el Alcohólico Se pueda Recuperar Si Aquí Al principio Se mencionaba Que Pues No hay Tiempo No hay Algo Que Puedamos Decir Que En un Año Se recupera Una Persona Pueden Pasar Un Mes Dos Meses Y se ve El interés Las ganas La disposición De querer Cambiar Y pueden pasar Diez años Y simplemente La persona No quiere hacer Nada Por hacer Esa reparación De daños Eso que todo Todo el tiempo La gente La gente Le dijo Que Tenía Que Cambiar Que Tenía Que Ser Diferente Entonces El entender Que Ese tiempo En Alcohólicos Anónimos No existe Nosotros Solamente Trabajamos Por el Día De hoy Como a Través De estar Continuamente Este Trabajando Con ese Solo por Hoy Solo por Hoy Nos damos Cuenta Que pasa El tiempo Ahorita Es cierto Como De alguna Manera Es grato El escuchar A personas Que ya Tienen Esa experiencia De haber Vivido Dentro De Alcohólicos Anónimos Treinta y Cinco Años Y que A nosotros Nada más Nos queda La esperanza De poder Continuar No nos Podemos Proyectar Hacia Esos Años Pero si Nos da La esperanza De vivir El día De hoy De que Todo lo que Yo tenga Que hacer El día De hoy Lo haga Que no Deje Pendientes Para el día De mañana Que las Cosas Que El día De hoy Tenga Que Las haga Con gusto Las haga Con alegría Esa es parte De la recuperación Parte de lo que Nosotros vamos Encontrando Dentro de este Programa tan Maravilloso Eso Que nosotros En un determinado Momento Cuando se ven Los días Grises Que no se ve Una solución Que todo Se ve Volteado De cabeza Y como A través De el Practicar El solo Por hoy Cada pieza Va tomando Su lugar Cada cosa Va tomando La La forma Que Requiere Las personas Que Por nuestra Forma de ser Nos perdieron La fe Se va Recuperando Poco a poco Nos van Alentando Para que Nos digan No te salgas De donde Estás Continúale A donde A donde Lo que Estás Haciendo Entonces Eso es lo que Nos va llenando De Satisfacción De Agradecimiento De escuchar A personas Que tienen Esa Esa Experiencia Y que nos Las platican Noche A noche Y que Ahora Los que Ya empezamos A vivir Es esto Que se llama Alcohólicos Anónimos Ahora es nuestra Responsabilidad Empezarlo A transmitir Empezárselo A llevar A la persona Que aún Desconoce Que hay una Solución Para su Problema Bien Pues Hacemos La La invitación Muchas De las Veces Hay personas Que se Preguntan No Voy a estar Muchos Años Pero bueno Solamente Por el día De hoy Que se den La oportunidad Y bueno Este programa Es Está muy Interesante Con estos Importantes Compañeros Que nos Visitan Pero bueno Yo creo Vamos a ir A un corte Comercial Y vamos A regresar En un ratito Más Para continuar Con estas Preguntas Autotransporte Tlaxcala La mejor opción Para viajar El destino Que tú quieras Contamos con las Más Buenas Unidades Para que Vieses Cómodo Y seguro Además Te brindamos Un servicio Cáldo Y amable Para que Tu viajes Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor Servicio Que solo Ata Te ofrece Autotransporte Tlaxcala Pizaco Guamantitla En el taller Tareas Tus peces Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Y síntanos Privada de Guerrero Norte Número 419 Colonia Entre un mamá Tlaxcala Os ofrecemos Trabia de lenguaje Regularización A niños de todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit de atención E interactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Tiene informes Al número 247 101 59 36 ¿Necesitas servir un paquete? Esta feta Es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matatamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247 47 265 49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Cortes Choripan Vino y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para detectar En Gusto Uruguay Abrimos Viernes Sábados Y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Guamantla Tlaxcala Servicio domicilio Al 47 202 39 Búscanos en las redes sociales La radio La radio La radio La radio de De momento Pues bien Regresamos Estamos en este Último bloque Que pues para nosotros Es muy importante Agradecemos A todas las personas Que nos escuchan Que nos hacen favor De permitirnos Entrar a Pues a sus casas Oficinas Donde Ustedes nos estén Escuchando Muchos se preguntarán Bueno Donde nos pueden encontrar En que grupos puedo asistir Uno de mis compañeros Va a dar los grupos En este momento Para que ustedes Puedan tomar nota Si a continuación Le voy a dar la lectura A los grupos Que se encuentran En el segundo Dicto Que son Grupo Acción Roberto Covarrubias Norte 308 Guamantla Tlaxcala Sesión A 8.30 A 10.00 De lunes A domingo Grupo Centro Victoria Sur Número 114 Guamantla Tlaxcala Teléfono 247 106 4284 Sesión De 8.00 A 10.00 De lunes A domingo Grupo Nuevo Amanecer 5.00 Oriente Número 3 San Juan Istenco Sesión De 8.00 A 9.30 De lunes A domingo Grupo Alfa Y Omega Dos Nortes En Número Pasando Vía del Tren Barrio Santo En Tierra A Cajete Puebla Teléfono 22 26 27 02 47 Sesión De 8.00 De 8.30 A 10.00 De miércoles A lunes Grupo Nueva Esperanza Reforma Sur Número 312 Colonia Centro Guamantla Tlaxcala Sesión De 8.30 PM Desde domingo A sábado Grupo Renacimiento Bravo Norte Número 501 Guamantla Tlaxcala Sesión De 8.30 A 10.00 Teléfono 247 47 508 61 Grupo Jóvenes En Plenitud 4.00 4.00 Poniente Barrio de Guadalupe Tlaxcala Sesión De 8.00 A 10.00 Lunes Miércoles Jueves Y Viernes Grupo Santa Isabel Hidalgo Número 3 3 Barrio Tepulco Santa Isabel Acajeta Puebla Sesión De 8.30 A 10.00 Domingo Lunes Y Jueves Grupo Liberación Calle Ríos Aguapa Número 11 Colonia Unión Y Progreso Guamantla Tlaxcala Sesión De 8.30 A 10.30 PM De lunes A domingo Grupo Sin Fronteras 4 Sur Sin Número Guardia La Virgen Acajeta Puebla Sesión De 8.30 A 10.00 Martes Jueves Y Domingo Teléfono 22 31 12 85 71 Grupo Institucional Hospitalario Solo por Hoy Avenida Hidalgo Poniente Número 63 Esquina Roberto Covarrubias Sesión A los viernes De 5 A 6.30 PM Teléfono 241 121 19 85 Bien Pues La última Pregunta El programa De AA Es solo Para hombres O para mujeres También Bien De hecho Siempre Hemos visto Como Ha sido Muy difícil ¿No? La La Este Esta interpretación De Hombres Y mujeres Quien Tiene Por ejemplo En un momento Determinado El hecho De Ver Que la enfermedad Siempre Va ligada Al 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 Alcohólico Pero También Sin Descuidar Esta Situación De que Es un Problema Un Problema Que Surge Por Todos Los Géneros Y este Género No Queda Desapercibido En la Mujer En la Mujer Por Por Situaciones En cuanto A La Vergüenza Que puede Existir Para Asistir A alguna Reunión Porque Casi Bueno Bueno Ahorita En cuanto A esto Hay Un poquito Más De Hombres Pero No Quiere Decir Con Eso Que Dentro De Alcohólicos Anónimos Hay Algún Prejuicio Por Esta Situación Esto Es En una En una Forma Igualitaria En cuanto Se llega A la Agrupación Entonces No hay Este Ningún Riesgo Pues De 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 Ponerse En cuanto A A La Disposición De Alcohólicos Anónimos Y poder Entender Que este Es un Problema Que se debe De atender También Hacia la Mujer Y la Mujer Pues Debe Estar Segura Que En un Momento Determinado Va A tener Esa Garantía Del Respeto Bien Pues Como todo Principio Tiene Un Fin No Se Si alguien Tenga Alguna Conclusión Personal Algo Que Quiera Compartir Y bueno Pues Nos Empezamos A despedir Si nada Más Hay una Pregunta Que Que Se Menciona Se Escucha Continuamente El Método De Recuperación Que Recupera Y Nosotros Nos hemos Dado Cuenta Que La Persona Que Recupera El Respeto Que Recupera El Amor Que Recupera La Confianza Que Recupera La Gratitud Por Lo Que Hace Eso Es Lo Que Está Recuperando Lo Que Ofrece El Programa Lo Que Nos Da En Recompensa Al Trabajo Al Esfuerzo Al Sacrificio De No Tan Solo De La Persona Alcohólica Sino De Sus Seres Que Lo Rodean Porque Ellos También Participan Dentro De De Su Recuperación Ellos También Entran Dentro De Eso Y Hacen La Mayor Parte El Seguir Creyendo En El Alcohólico En El Seguir Creyendo De Que Puede Cambiar Su Bien Si Algo De Lo Que Como Punto De Vista Personal Algo De Lo Que Brinda El Programa Es Que Se Encuentra Esa Solución Se Encuentra Algo Que Por Un Momento Nunca Uno Piensa Llegar En Contar Algo De Lo Que De Cierta Manera Alcohólicos Anónimos Brinda Que Es Para Toda Aquella Gente Que Tome La Decisión De Verdad De 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 Sufrir Porque Algo De Lo Que Se Viene Viendo A A A De Tiempo Es Que Un Alcohólico Lo Que Sufre Sufriendo Alcohólicos Anónimos Le brinda La Oportunidad De 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 Sufrir Para Encontrar Una Vida Feliz Util De Cierta Manera Es Algo Cobran Un Peso Lo Único Que Quiere Es Que Uno Tenga Ese Deseo Verdaderamente De De Dejarte Tomar Bien Sabemos Que Dentro De Todos Esos Prejuicios Que Se Van Generando A Través De 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 Las Compañías Con Las Que Se Bebían Pues Ahí Mencionábamos Hace Rato Impredimentos Que Alcanzan Alcanzan A Este Impedir La Llegada Hacia Hacia Los Grupos Porque Todavía No Tienen Esa Capacidad De Decir Pero Entonces Ahorita Nosotros Vemos Como La Familia Tiene Una Gran Oportunidad De Apoyar Al Individuo Que Tiene Esta Enfermedad No Negándole Pues Esta Asistencia Hacia Buscar La Solución A Su Problema Yo Creo Que En Lugar De Sostenerlos O De Cuidarlos O De Alguna Forma De Solaparlos En Cuanto A Decir No Mi Hijo No Tiene Problemas Con Su Manera De Ver Sino En Caminarlos A Que Salgan El Problema Yo Creo Que Es Una De Las Situaciones Que Puede Tener Un Respaldo De La Misma Familia Para Que Esta Enfermedad Tenga Ese Apoyo Basado En Las Asistencias A Reuniones Alcohólicos Pues Bien Estas Conclusiones Los Invitamos A Todas Las Personas Que Nos Escuchan A Que Se Den La Oportunidad De Poder Asistir A Un Grupo Que Rompan Ese Prejuicio O De Alguna Manera Ese Impedimento Que Los Tenga En Un Estado De Standby De Estar Parados Y Se Den La Oportunidad De Conocer La Comunidad De AA Y Bueno No Nos Queda Más Que A A Las Autoridades De Esta Institución A Radio Informativo Guamancla TV Que Nos Da La Oportunidad Y Nos Abre Las Puertas Como Cada Día Lunes A A A A Todos Nuestros Radio Escuchas Por La Oportunidad De A A A A A A De Alcohólicos Anónimos Que Tengan Ustedes Una Muy Bonita Tarde Gracias Radio Informativo Guamancla Presenta Alcohólicos Anónimos Una Una Producción De Radio Informativo Guamancla Escúchanos www.guamancla.org En Twitter A Radio Guamancla Y en Facebook Guamancla Inceso La Radio La Radio De Guamancla